Acabé de votar negativamente a que le paguemos a las EPS lo que se les debe. Senadora Paloma Valencia. Presidente, brevemente, esto es nuevamente lo que les venía diciendo. Resulta que con los presupuestos máximos, que son los que surgen de cuando un colombiano pone una tutela, la EPS le presta un servicio, el Estado le debiera pagar. Acaban de votar negativamente que le paguemos a las EPS lo que les debe. Entonces, lo que estamos proponiendo en estos dos artículos es, uno, que el ADRES asuma directamente la deuda con las EPS. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que las EPS van a empezar a fallar y los indicadores de solvencia se les pueden complicar. Y entonces, va a venir la superintendencia a cerrar las EPS porque no han pagado, pero no han pagado porque el Estado no les paga. Y lo segundo, crear una disposición que permita que el ADRES, cada vez que tenga recursos, pueda ir cubriendo las deudas que tiene con las EPS, de manera que podamos tener alguna respuesta económica. Esto no genera específicamente ninguna erogación presupuestal, pero sí da garantías sobre el pago de las deudas y, sobre todo, sobre que el ADRES, que finalmente es el que debe, sea el que deba la plata y no las EPS. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.